En el que no falta la actualidad diaria y en el que no falta esa renovación del compromiso que tenemos con todos los oyentes, donde los protagonistas además precisamente son ellos. Yo quiero que ustedes visualicen un poquito la próxima temporada de Es Radio León y se imaginen los lunes cuando quizá uno después de un fin de semana copioso comiendo alubias de Laguna de Lempillos o de La Bañeza llega el lunes y dice tengo que ir a trabajar. No pasa nada, sintonizan el 97.7 aquí en el ámbito de influencia de Astor de La Bañeza, el 90.2 en León y ponen la radio y ahí descubrirán como José Manuel Vidal con su buen humor una nueva temporada más además de la botella medio llena y noticias positivas nos ofrece lo peor de los chistes que nos ofrecen los oyentes en España y es que así se llama la sección, los mejores, peores chistes. Y como yo era bien compañero de esta Casa Nacional que nos quiso copiar la sección con mucho orgullo nosotros le hemos retitulado los mejores, peores chistes, mejor, peor contados. De tal manera que por ejemplo uno de los nuevos para la nueva temporada se lo voy a adelantar yo para los lunes, sí, sí, prepárate, prepararos. Dice, mira, tengo tanta mala suerte que fui a ver una corrida de toros y me dieron un balonazo. De ese estilo, ¿no? Dice, pues yo tengo peor mala suerte y seguro que cuando me haga mayor iré a entrenar al bacete y a mitad de camino no pasará nada. Estas cosas pasan en la radio pero sobre todo y poniéndonos serios, sí que somos un altavoz y seguiremos siendo altavoz de esas zonas rurales que tienen poquita gente, nosotros les damos voz cada día. Por eso las reivindicaciones de estas gentes que se encuentran a veces solas llegan a quien tienen que llegar y dan sentido a la provincia de León. Seguirán presentes en nuestro altavoz las entidades locales menores. José Alberto Benítez, con Es Saludable, el Diario de León del Grupo de Comunicación Ediglub seguirá teniendo carrera en este espacio. Benjamina, que es por la RACOLOM, un hombre de buenos consejos sobre seguridad vial. Consumo con los buenos consejos del Charo Teresa Elena Cimas. Y María Jesús Soto, que dicen de Giorgio Hurtado con Antalio Inversores, pero María Jesús Soto se conserva mejor que Giorgio Hurtado. Y la tenemos aquí en León ofreciéndose en qué cordura y buenos consejos. Y sobre todo una apuesta por esta tierra. Amén de todos y cada uno de los entrevistados que son protagonistas cada día en nuestra radio. Seguirán estando aquí. Y los técnicos, yo pido un aplauso para todos los que no ven ustedes, es que si no suena la verdad, gracias a la técnica, la sentencia de todo el que va a ser yo, no sabremos nada. Y nada más que decir. Muchísimas gracias.